Néstor Agreda Los cargas de boca en boca, por eso aquí se los digo Por si esto es muy buen amigo, es ese el popular coca Más rápido que un avión, por eso no aceita socios En la vía de Pancón, es donde está su negocio Es muy alegre, pues si señor, y parrantero Busquelo usted, lo comprobará, y muy contento Se quedará Es muy alegre, pues si señor, y parrantero Busquelo usted, lo comprobará, y muy contento Se quedará Y sigue el fin, huido de oro Es muy alegre, pues si señor, y parrantero Busquelo usted, lo comprobará, y muy contento Se quedará Es muy alegre, pues si señor, y parrantero Busquelo usted, lo comprobará, y muy contento Se quedará